¡Hola, chicos! En el siguiente vídeo les mostraré cómo realmente tienen que bailar el switch switch. No me sale y no me habéis enseñado. Me dijiste que en el viaje de estudio me ibas a enseñar y no me habéis enseñado. Pues muy mal. Bueno, chicos, hoy no ha venido el Dr. Oveja porque está de vacaciones, pero ha venido el Dr. Oveja. ¡Hola, chicos! Voy a hablaros hoy de la Edad Contemporánea, que es un periodo que duró del año 1780 al 1850 y que coincidió con lo que fue la Revolución Industrial y con todo el nacimiento del capitalismo. Bien, sabéis que toda esta edad, el capitalismo, Revolución Industrial, Edad Contemporánea, como queráis llamarlo, nace en Londres, en Inglaterra. ¿Y por qué nace allí? Bien, pues nace allí porque hubo un cambio de el sistema parlamentario, o sea, antes había una monarquía absoluta, es decir, mandaba un solo rey, hasta que empezaron a votar, la gente empezó a votar, como se vota ahora cuando vosotros decís ¡Democracia! ¡Democracia! Bien, pues pasó a lo que se llama un sistema parlamentario, es decir, el rey dejaba de estar por encima de todo el mundo y empezó a mandar el pueblo. Os acordáis que en la Edad Media había una cosa que se llamaba la Pirámide Social, ¿verdad? En la que estaba el rey arriba, estaba el clero, estaban los nobles y luego estaba el pueblo. Y que esa pirámide no se podía subir ni bajar de esa pirámide. Bien, pues en la Edad Contemporánea ahí hay un cambio. Y tú podías nacer muy pobre, muy pobre, muy pobre siendo campesino, pero acabar siendo muy rico, muy rico, muy rico. ¿Vale? Bien, pues eso es lo que pasó a mucha gente, ¿no? Bueno, ahora os hablaré un poquito de eso. Vamos a contar por qué nace esta revolución industrial. Bien, esta revolución industrial nace porque el señor Watt inventó eso que se llamaba la máquina de vapor, que a nosotros, ¿sabes? nos parece tan antiguo, tan antiguo, pero en aquella época fue una gran revolución. La máquina de vapor. Era una máquina que convertía el calor de quemar algo, de bajo carbón o... Sí, normalmente era la carbón o madera. Hacía que el agua, bueno, calentaba el agua, ese agua generaba un vapor y movía un motor, ¿vale? Ese motor daba lugar al movimiento de muchísimas cosas y a partir de esa máquina de vapor del señor Watt surgieron tres grandes corrientes, ¿vale? ¿Para qué se utilizó esa máquina de vapor? Pues, por un lado, la máquina de vapor se utilizó para una gran mejora en los transportes. En esa época empezaron a surgir los barcos de vapor, haciendo que, por ejemplo, Inglaterra tuviera una gran flota naval, un montón de barcos superpoderosos que eran invencibles. O eso pensaban ellos, un montón, una flota naval muy, 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 muy grande. Por otro lado, George Stephenson lo aprovechó para fabricar o construir o inventar, como queréis llamarlo, el ferrocarril. Que ahora para nosotros es tan normal, pero en aquella época el ferrocarril no existía. Pues, chicos, el señor George Stephenson cogió esa máquina de vapor que había inventado Watt y lo convirtió en un tren que era capaz de ir hasta 40 kilómetros por hora. Que ahora decimos, madre mía, qué despacio. Pero en aquella época, imaginaos la velocidad a la que iba. Para ellos era increíble 40 kilómetros por hora. Bien, pues consiguieron llenar toda, toda, toda Europa de un montón de ferrocarriles que recorrían absolutamente toda Europa. Con lo que se amplió el comercio, se amplió la comunicación entre ellos. Pero bien, ¿a qué dio lugar esa comunicación, ese comercio? Pues a otra de las grandes cosas a las que dio lugar la máquina de vapor, que es a la construcción de grandes fábricas. ¿Cómo se fabricaba antes, en la Edad Media o en la Edad Moderna? Pues tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna se trabajaba en pequeños talleres que tenían los artesanos, en los que construían a mano, si querían hacer unos zapatos, pues uno cogía ahí hacia la piel, el otro hacia la suela, pero muy, 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 muy despacio. Hasta que, gracias a esa máquina de vapor que había inventado Watt, lo que se hizo fue, la implementaron, la pusieron en algunas fábricas y lo que hacían era que, con muchísimo menos trabajo, había mucha más producción. Es decir, lo que tardaba un artesano en hacer unos zapatos, una fábrica podía hacer a lo mejor 20 pares de zapatos, mucho más rápido. ¿Qué pasó entonces? Que esos pequeños artesanos, que habían hecho un poquito de dinero en su taller, decidieron empezar a construir fábricas. Y esas fábricas fueron cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, y esos dueños de fábricas empezaron a hacerse muy ricos, muy ricos, muy ricos. Y es lo que os hablaba antes, de que podían subir en la pirámide social. Esos artesanos, que eran de clase media, empezaron a ganar mucho dinero, a poner sus fábricas, y se convirtieron en lo que se llamó la burguesía. Los burgueses, que eran cada vez más ricos, y acabaron siendo tan ricos, que fueron más poderosos que los nobles. Entonces, esos burgueses consiguieron tanto dinero, que pusieron fábricas muy grandes. Cuanto más grandes eran las fábricas, más dinero le daban a los burgueses, y a la vez ampliaban más, y más, y más, y más, haciendo fábricas cada vez más grandes, que daban cada vez más dinero, y a la vez fabricaban cada vez más. Con lo que empezamos a tener muchos, empiezan a necesitar muchísimos trabajadores. ¿Y quiénes son esos trabajadores? Pues bien, si antes la gente, que era un poquito más pobre, que estaban en la clase baja, los campesinos, trabajaban en el campo, se dieron cuenta que el verdadero trabajo, a partir de ahora, estaba en las fábricas, porque eran cada vez más grandes. Y los burgueses empezaron a contratar a esos campesinos, que dejaron de ser campesinos, y se fueron a vivir a la ciudad, pasando a ser lo que se llama el proletariado, o los proletarios, ¿vale? Esos proletarios o proletariados, era la gente que en un éxodo rural... ¿Qué es un éxodo rural? Pues un éxodo rural es irse de vivir al campo donde vivían, a vivir a la ciudad. Pues esos campesinos, en el éxodo rural, empezaron a vivir en las ciudades, y las ciudades empezaron a ser cada vez más grandes y más importantes. Y al final todo es como esa pescadilla que se muerde la cola. Las fábricas son más grandes, las ciudades son más grandes, al final todo es una cosa que lleva a la otra. Consiguieron que hubiera muchísimo proletariado trabajando en las fábricas. ¿Pero qué pasó? Pues que ese proletariado se cansó de trabajar, a lo mejor trabajaban 20 horas al día, trabajaban de lunes a domingo todos los días, todos, 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 todos. Y empezó a haber revoluciones. ¿Por qué? Pues porque también querían vivir, porque querían descansar, porque querían pasar tiempo con sus familias, y empezaron a hacer esas revoluciones. ¿Qué consiguieron después de esas revoluciones? Que la más famosa de todas, seguro que habéis oído hablar de ella, es la Revolución Francesa. Pues bien, ¿qué se consigue con esas revoluciones? Pues se consigue que esos obreros que trabajaban tantísimo, 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 empezaron a trabajar, a lo que os parece tan normal ahora, como que, a conseguir domingos libres, a tener vacaciones, a trabajar solamente 8 horas al día, que eso era casi imposible en aquella época, a tener unas condiciones de trabajo medianamente normales, porque antes trabajaban incluso niños de, de mucho más pequeños que vosotros, niños de 6 o 7 años, estaban trabajando en fábricas, en una situación y en unas condiciones realmente malas. Pues bien, a base de esa serie de manifestaciones, de revoluciones, se consiguió tener una jornada laboral medianamente normal, y se consiguió que tuvieran vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya tenemos que, gracias a la máquina de vapor, conseguimos tener unos medios de transporte mucho mejor, y también conseguimos que el pequeño taller se convierta en fábricas, dando lugar a un éxodo rural, es decir, el campesino se va a vivir a la ciudad, y dando lugar al nacimiento de la burguesía, esa clase social que va a ser tan importante en el siglo XIX. Pero hay otra vertiente más, a la que da lugar la máquina de vapor, que es a la construcción de un montón de nuevos inventos. Hay un montón de inventos nuevos que surgen en el siglo XIX. Inventos como un martillo a base de máquina de vapor que se metía en el suelo para taladrar y conseguir minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta serie de inventos da lugar a muchos descubrimientos, como, por ejemplo, empezaron en las ciudades, como también había cada vez más campesinos que se iban a vivir allí, empezaron a poner alumbrado público, es decir, lámparas, que en farolas, que ahora para nosotros son tan normales, en el siglo XVIII no había ni una sola farola en las ciudades. Pues es a partir del siglo XIX, cuando se empieza, o finales del XVIII, cuando se empiezan a poner farolas en las ciudades, farolas que iban con gas, ¿vale? ¿Esas farolas a qué dieron lugar? Pues dieron lugar a ciudades mucho más, mucho menos peligrosas, cada vez había menos delincuencia, porque había luz, hicieron un alcantarillado, que ahora para nosotros es súper normal. Una alcantarilla, ¡ah, qué normal! Pues antes no era normal, chicos. ¿Os acordáis de la peste bubónica, de la peste negra en la media? Pues todo eso se acabó. ¿Por qué? Pues porque cada vez éramos más limpios, porque había alcantarillas, porque se inventaron un montón de vacunas. ¡Un montón! Se mejoró un montón en medicina, en salud, etc. ¿Sabéis cuánto vivía la gente hasta el siglo XVIII? Sí que lo sabéis. ¿Cuánto? Correcto. Unos 35 años. Con 35 años estaban muriendo. ¡Jolín, qué locura! Bien, pues con todas estas mejoras, consiguieron que la edad de la esperanza de vida aumentara hasta los 50 años, ¿vale? Imaginaos, parece una tontería, pero de 35 a 50, cuando vives tan poquito, al final es un montón, ¿vale? Y en general esto es un poquito todo lo que pasó en Europa, ¿vale? Ese cambio que hubo, ese cambio que hubo en las ciudades, el nacimiento de las ciudades, el éxodo rural, que no me sale... ¡Bumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Todo esto afectó a España Ya saben, con Fernando VII Y con todos los reyes que realmente pasaron por aquí Y ahora, como dice mi amigo el pavo ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Apágalo!